Bueno, aquí estoy con el equipo de Cañita. Aquí estamos con los niños, aquí que están, vean estos niños. Estos son el futuro de la patria. El futuro de la patria, aquí están estos niños, van a ser los grandes futbolistas del futuro. A ver, vean estos niños, aquí está Cañita el veterano y aquí está Cañita joven, Julio Castro. ¿Cómo le va, profesor? ¿Usted es el encargado de este equipo? Sí, aquí estamos encargados con el profe, sí, con el profe él de los niños de la categoría sub-7 hasta la sub-14. ¿Y qué tal están los niños, sin responder o no responder? Claro, ellos responden todos los días en entrenamiento. ¿Responden jugando? Responden jugando en la cancha, responden jugando en la cancha. ¿Responden los niños? Bueno, ¿y cuáles son los secretos para que estos niños sean buenos jugadores? Tienen que estudiar, tienen que ser buenos alumnos en la escuela y también buenos futbolistas. No tienen que ser malcriados con los papás, con la mamá. ¿Usted le enseña a jugar o le enseña cultura? Toda, toda, jugar y cultura. Es chévere, ¿y a dónde para que vengan los padres de familia? A inscribir a los niños. Aquí, entre los entrenamientos, son de martes a viernes, a partir de las 5 de la tarde. ¿En qué lugar? Aquí en la cancha de la Universidad Técnica de Manaví. Pueden hablar con el gerente deportivo, Cañita Sport. ¿Cuál es? Cañita Sport. ¿Por qué se ríe, Cañita? ¿Usted por qué se ríe, Cañita, que eso es payaso? No, usted no es buena persona, usted es un autor, usted es un artista, dice cosas. Es decir, porque se me viene a reír, dale, en serio. Bueno, un saludo para todas. Aquí está el capitán del equipo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? José Eduardo Moreira Vera. ¿Qué tal? ¿En qué posición juega? En volante de marca. Ah, che, volante de marca. ¿Cómo quién quiere ser usted? Como Cañita. Cañita es malo, como Cañita es malo. ¿Cómo quién quiere ser? Como Matías Oyola. Ah, che, vaya, siéntese. Bueno, un ratito.